¿Qué es el máximo común divisor? Te lo explico en un minuto. Es el número más grande que puede dividir a dos o más números sin dejar residuo. Para encontrarlo, por ejemplo, reducir una fracción lo más posible, se debe descomponer cada número de sus factores primos, dividiéndolos consecutivamente entre números primos. Colocamos el primer número y probamos si es divisible con dos. Si no, probamos con el siguiente primo hasta que sea divisible sin residuo. Realizamos la operación y colocamos el resultado debajo para repetir con el mismo primo que acabamos de usar o el siguiente en caso de no poderse, y así consecutivamente hasta terminar en uno. Lo siguiente es repetir esta misma operación con otro número. Al terminar, debemos multiplicar los factores que se repiten en ambos números. Hay un 2 aquí y uno acá. Un 2 aquí, pero acá no hay otro 2, así que no lo colocamos. Hay un 3 aquí y un 3 acá. Y por último, un 7 en ambos lados. Multiplicamos los números que coincidieron en ambos casos y obtenemos el máximo común divisor. Ahora dividimos cada número de nuestra fracción entre el máximo común divisor y podemos reducirla al máximo. Pero ese sistema hará otro video. Hasta la siguiente semana.